En este momento estamos prácticamente con todo instalado lo que nosotros habíamos propuesto en este proyecto que presentamos el año pasado que es la tecnificación de las aulas, que fue aprobada por el Consejo Directivo y se hizo a lo largo de prácticamente un año ya y en realidad consiste principalmente en la instalación de los proyectores multimedia que son de características modernas y de la mejor tecnología, inalámbricos de modo que en cada una de las aulas, que son básicamente cuatro aulas de uso común que están en el Departamento de Tecnología Química, en el nuevo edificio y hay tres salas de informática en todas ellas van a estar estos proyectores multimedia de modo que el docente solamente tenga que ir a la clase con una computadora o hasta con el celular Además de eso, también están previstas, ya están instaladas mesas, sillas adecuadas como para las clases, para que los docentes puedan ahí poner sus cosas y la computadora o lo que requieran para dar la clase y básicamente esas serían las nuevas herramientas que tendrían para trabajar Además de eso, se incluyó el hecho de armar un tutorial para que los docentes tengan la forma de acceder y utilizar estos proyectores Hay una obra que ya se ha hecho, que tiene que ver con toda esta reformación de la parte de Canato toda esta zona donde estamos ahora, que es nueva y quedan todavía cosas para hacer Una de las que ya se realizaron es la nueva sala de servidores y también lo que es la nueva área de tecnologías de la información en realidad que tiene que ver con informática y toda esa cuestión Así que eso ya está también listo y no es una obra tampoco enorme pero que hace también a que esta área que nosotros queremos darle importancia tenga también su espacio propio de trabajo ¿No?